Escucha y repite con el blog para aprender español. Hoy aprendemos el verbo gustar. El verbo gustar tiene una estructura muy específica. Atención. A mí me gusta ir al cine o a mí me gustan las películas cómicas. Utilizamos el verbo siempre en tercera persona. De singular, con infinitivos y sustantivos en singular, o en plural, gustan, con sustantivos en plural. A mí me gusta ir al cine. A mí me gusta la película. A mí me gustan las películas cómicas. Y nunca podemos olvidar el artículo, la película, las películas. Con el resto de personas. A mí me gusta. A ti te gusta. A él, a ella, a usted le gusta. A nosotros nos gusta. A vosotros os gusta. A ellos, a ellas, a ustedes, les gusta. Siempre necesitamos la preposición A cuando especificamos la persona. A Silvia le gusta ir al cine. A Juan no le gusta ver películas de acción. Pero si no necesitamos especificar esta persona, podemos simplemente omitir esta parte. Le gusta ir al cine. No le gusta ver películas de acción. Así podemos decir, a usted le gusta la película o simplemente le gusta la película. Todo depende del contexto. Veamos más ejemplos. A mí no me gustan los tomates. Me gustan los pimientos. ¿Te gusta la ensalada? A Marta le gusta el pescado. A Marta le gusta el pescado. Nos gusta comer fruta. ¿Te gusta viajar? Pero, ¿cuánto te gusta viajar? Sí, me gusta mucho viajar. Sí, bastante. No está mal. No, no me gusta mucho. O, no, no me gusta nada viajar. Siempre utilizamos la negación antes de la forma verbal. No me gusta nada viajar. ¿Y a ti? Vamos a estudiar estos ejemplos. El primer ejemplo es afirmativo. Me gusta mucho el pescado en este restaurante. ¿Y a vosotros? Si la respuesta es también afirmativa, diremos a mí también. No podemos olvidar la preposición a. A mí también. Si la respuesta es negativa y diferente, diremos simplemente a mí no. Vamos a ver un ejemplo negativo. No me gustan las verduras. ¿Y a ti? Si la respuesta es también negativa, diremos a mí tampoco. Si la respuesta es diferente, por lo tanto afirmativa, diremos simplemente a mí sí. El verbo gustar es muy importante y comparte la estructura con verbos también muy importantes como encantar, molestar, quedar, doler, interesar y muchísimos más. Observad las estructuras de estos ejemplos. Me encanta viajar. A José le molesta el tráfico. Nos queda un poco de chocolate. Me duelen los pies. A usted no le interesa el fútbol. Y ahora tú. Puedes construir tus propias oraciones con el verbo gustar. Aquí aparecen algunas fotos e imágenes para inspirarte. Ir de compras, los perros, los animales, conducir, las fiestas, estar con amigos, la moda, vestir elegante. Puedes enviarnos todas tus oraciones a www.blogdespanol.com Y además, si te gusta este vídeo, haz clic en me gusta. Gracias amigos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.